La formación académica se realiza en las instituciones educativas y es un conjunto de conocimientos adquiridos, los cuales son una herramienta que te ayudarán a consolidar las competencias que posees. Es parte de un proceso de crecimiento intelectual que le permite a la persona desarrollar su capacidad analítica y crítica y al mismo tiempo estar preparado para resoluciones de problemas. Los estudios realizados no son únicamente una carta de presentación que en determinado momento tendrás que mostrar, son más que eso y coleccionar experiencias no garantiza la calidad integral del individuo como profesional. En cambio puede generar un ciudadano que demanda la sociedad en la actualidad.